qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a presentarles brevemente el nuevo lanzamiento de ARK el nuevo juego de supervivencia que se ha estrenado en android y pues que estamos hoy ejecutando en la nvidia shield android tv cabe recalcar que este juego no ha salido en la google play store por lo menos a nosotros no nos ha salido y en otros países hemos confirmado que tampoco el lanzamiento es hoy 14 de junio del año 2018 y hemos descargado la apk medio externo por apk pur como pueden ver acá en pantalla el juego presenta al parecer un bloqueo técnico pues la calidad gráfica es bastante baja a pesar de que por defecto viene en high que es alto lo hemos cambiado a epic pero no sufre ningún cambio la resolución viene al máximo y como ven en pantalla la calidad es bajísima y no aplica ningún cambio si movemos la calidad gráfica entonces de entrada hay que recalcar eso quizás con el lanzamiento mundial el día de hoy lancen una actualización que es lo que nos permita modificar la calidad técnica del juego vamos a comenzar una partida y vamos a ir hablando sobre las características principales que tiene este juego vamos a darle acá y bueno acá de entrada tenemos la pantalla para crear nuestro personaje acá comenzamos con un personaje femenino la verdad hemos visto vídeos de la calidad gráfica y es bastante bastante buena en otros dispositivos y a pesar de que acá se ejecuta con total normalidad la calidad como pueden apreciar es bastante baja esta mujer parece sacada de nintendo 64 vamos a cambiar a hombre como pueden ver la textura es bastante pobre y bueno acá podemos cambiar el color del cuerpo ahora el color de los ojos es bastante personalizable esto el cabello el color de cabello y también el tipo de cabello creo que muchos pasarían bastante tiempo acá creando su personaje yo soy de poco modificar en este tipo de juego así que para no extender tanto este vídeo no voy a no voy a crear tan tan gran cosa y bueno acá iniciando el juego vean los brazos del hombre se ve bastante bastante mal está como configurado en lo más bajo y bueno espero que con una actualización arreglen eso porque es un juego bastante esperado y queremos jugarlo en nvidia shield porque no les he mencionado pero ya se deben haber fijado en la pantalla el juego es compatible con game pack físico es decir es compatible con cualquier mando bluetooth el juego lo detecta automáticamente como pueden ver en la esquina superior izquierda dice que con el botón x podemos abrir la mochila eso sí para manejar el menú del juego para acceder al juego para modificar nuestro personaje y todo eso necesitamos conectar un ratón ya sea por bluetooth o por usb en nuestro caso tenemos un ratón conectado por bluetooth en la nvidia shield tv y pues una vez dentro del juego como pueden como pudieron observar ahí l1 y r1 también se visualizaron el juego es compatible con el mando en billes y a la perfección y bueno lo único que tenemos que la única queja que tenemos de verdad es la calidad gráfica pero esperemos que eso lo arreglen acá como pueden ver he cambiado al modo de tercera persona y bueno hay que cumplir unas tareas iniciales como me indica en la pantalla superior derecha dice que coleccionemos o recojamos una piedra una roca el juego corre bastante bien como pueden apreciar lo único es la calidad gráfica pero se aplaude la compatibilidad desde el día uno con con el mando y así lo podemos jugar en envidia shield les recuerdo que no les va a salir en la google play store de la envidia shield deben descargarlo externamente ya sea por una tienda alterna o por la página de apk pool que ya tiene la apk y como les dije pesa 1.8 gigas y al instalarla completa el peso total de 2.1 gigabytes vamos a hacer las tareas iniciales se juega perfectamente con el mando de envidia shield y es muy raro también que presente un tironcillo muy muy leve pero muy raro también es cuando como que cuando accedemos a una zona nueva y pues a pesar de la calidad baja de los gráficos el juego se mueve con total normalidad aca me dice vamos a ver quiero no quiero tampoco centrarme tanto en las tareas del juego quiero que vean cómo corre acá voy a hacer la tarea que me piden voy a usar el ratón porque no se puede usar el mando en este tipo de menú por lo menos no hasta ahora o no hemos encontrado la manera ok ya hemos completado la tarea el bolso lo abrimos con x y equipamos nuestra hacha para cumplir la tarea acá el modo primera persona y bueno voy a correr un poquito para que sigan viendo cómo se ejecuta en envidia shield tv y bueno esperamos traerles más novedades sobre este juego en este dispositivo mediante el canal referente a las actualizaciones si de verdad viene un desbloqueo técnico si viene el idioma español queremos también traerles cómo es el apartado online que es el fuerte de este juego y pues nada tuvo que hay que sentarse hay que dedicarle tiempo no vamos a entender más este vídeo denle like si les gustó si les fue útil compartan el vídeo suscríbase al canal si aún no lo han hecho recuerden que pueden contactarnos por el grupo de telegram para soporte en vivo para lo que necesiten en cualquier idioma a cualquier hora también pueden seguir la página del canal en facebook también en instagram y pues será hasta una próxima oportunidad de la película o 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 ¡Suscríbete al canal!